Gracias. Este es el no go supply supply al dave 13 second issue 3 al dave supply 5 second issue 3 no go everybody yes you are in us i know the power you are believing by you know you should it's not clear but uh no 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 yes ¡Gracias! ¡Squeen por Reyes! ¡Ureyes! ¡Arespa! ¡Vanela! ¡Squeen por Reyes! ¡Ureyes! ¡Ambunets! ¡Ureyes! ¡Ureyes! ¡Geen porack! ¡U Preveelo hmut! ¡Un testigo po po! ¡Abozz! ¡Vanela! ¡In mantenimiento! ¡Stan technological victoria! ¡Vamos! ering pass it off all zero seven minutes four seconds supply dipenella Marva Iván González Az p 농ep ạiám ¡Suscríbete al canal! 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 No. ah 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 a ah a a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 2 puntos, nice plus 45 seconds Colorte Same ball 41 seconds Colorte, it's the left 3 points, 5 minutes 45 seconds Ceriani �� Col held up Sub try Cronado Zur the power Give up Pass It's her budget 13 seconds 10 9 8 7 6 5 4 3 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete! 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 2-7 2-7 2-7 FAL Sopla Número 4 Sopla 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 FAL No Sopla Nu1 Sopla 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 oh Sopla y 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 El sistema es un partido de la gente que se llevó desde el último último año. ¿Puedo pensar en el cómo luchas en el segundo año? Entonces, ya está. Los que nos dicen los que nos dicen que son. Son, solo es un tipo de defensa. ¿Cómo te controlas el emocion en el corte? Por supuesto, para el PSI o ¿no? Bien, porque realmente nos ayudaron a hacerse. Nosotros nos ayudamos a hacerse. Quatro, cada uno antes que nos hicimos. No nos echamos. Pero vamos a dar la vuelta. Creo que hay algún Mucho gratuito y muy bueno. Vamos a la hora. Vamos a la siguiente vez, con el randy que el buenittario de la Bascet Ball. Yo si tanto la conexión del gobierno del cuarto y el paso del primer la bicicleta. ¿Cómo están los comunicados durante el cuarto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Ale, Sibleta! ¡Gracias! ¡No! ¡Ale, Sibleta! ¡Benora! ¡Benora! ¡Vinora! ¡Benora! ¡Va a ganar! ¡Pifu, va a ganar! ¡Nas pasas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bombay. Borrón. Están planos. Están planos. Seguir. Guadalaj. Están planos. Sán planos. ¡Gracias! 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 ¡Ven a table y amplifier! ¡Ven a un effective, Aver buena resistencia. ¡Ven a y administrar suficiente teléfono traje al Photo de la 힘 lieber predate al Governador! ¡La un ál «Squequeque Sock Show», este último partido es considerado el meißmer del PSO. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo lo pongo! ¡No lo pongo! ¡Sulcate! ¡Y tú lo hará! ¡Fa! ¡Faulén! ¡Fnumber Two Bunzales! ¡Consale! ¡Fuerza Brleighko! ¡Marga opened! ¡Gracias! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡¿Hay alguna��žigen para cheque elis�la?! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sokla! ¡Sokla! ¿Padres? ¡Balbés! ¡Busta! ¡Cegre aquí! ¡Came trato! ¡Balbés! ¡Gracias! 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 ¡Pero nada! ¡Pocio el palo! ¡Pero nada! ¡Pero nada! ¡Pero se puede esperar! ¡Pero! ¡Pero el palito el palo! ¡Pero el palito el palo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí estáis! ¡Nombre 7! ¡Señor 6! ¡Túmenes! 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 ¡Es face! ¡Túmenes! ¡Ahora! ¡Ego, Ego! ¡Estas! ¡No vamos a pedirle gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Albabe! ¡Albabe! ¡Aven! ¡Suscríbete! ¡Anas! ¡Anas! ¡Bolvete! ¡Gilio! ¡Anas! ¡Bolvete! ¡Nos! ¡Bolvete! ¡¡Anas! ¡Bolvete! ¡Vamos! ¡Bolvete! ¡Bolvete! ¡Nos! ¡Bolvete! agarrar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No, no, no. Nah, no, no. Nah, no, no. Nah, no, no. Malz, no, no. La P cozida. ¡Gracias! 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 ¡Rencar, Ruben! ¡Gracias! ¡Gracias! Enfueron. Bator. ¡Gracias! 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 ¡Argéns, argéns, argéns, argéns! ¡Argéns, argéns! ¡Argéns, argéns, argéns! ¡Argéns, argéns! ¡Argéns, argéns! ¡Argéns, argéns! So, ¿Para naman akatulong yung attitude mo sa paglalaro? ¿Para naman akatulong yung attitude mo sa paglalaro? ¿Para naman akatulong sa pag-improve mo? Tunuro ko kami ng school po. Nang disipline po. At sa coach po na, Lagi po kami tutuloy sa disipline po. ¿Bakotito ko lang ang batiyan? Shoutout po ay Doc Chan sa school po. Thank you coach. At sa mga pamilya upo, Number 1 pa rin sa galaro. Thank you so much and congratulations! Thank you so much. Thank you so much for listening. We are having fun. Thank you so much. Thank you so much for listening. Thank you so much. And I may have to ask. We have come back to this video. In this video I will be back to you. We have to ask.